Póngale sabrosura Que me desea Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compad Rafael José Que me desea Julio Mijer, toqueme un porro cumbé Vamos a visitar Currimbe y al compad Rafael José Porque vamos a parrandear con caja y con acordeón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Y lo vamos a disfrutar en la casa de Ramón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Cartagena, pa' la casa de Ramón Pa' formar un parrandón Huepa, 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 je Pa' formar un parrandón Me mando a llamar la negra y de Pa' formar un parrandón Hue, 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 hay huepa, je Pa' formar un parrandón Hue, hue, hay huepa, je Pa' formar un parrandón Y con ustedes El sabor del pollo, oreja y queba ¿Y cómo dice? ¡Ay! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! ¡Ay, hombre! Esto me decía el bacano Me gusta el porro cumbé Ya que estamos parrandeando Pa' mandar Rafael José En esta fiesta sabrosa sabrosa que nos llena de emoción Miren como todos gozan al compás de un acordeón Miren como todos gozan al compás de un acordeón Pero vamos a buscar un acordeón Pa' formar un parrandón Quiero cantar con emoción Pa' formar un parrandón Voy a gritar de corazón Pa' formar un parrandón Yo me voy pa' Venezuela con mi amigo Oscar de León Pa' formar un parrandón Huepa, 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 je Pa' formar un parrandón Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Que suene un acordeón Pa' ponerle sabrosura Oye, si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Si la cosa está dura Le ponemos sabrosura Y si la cosa está barro Le ponemos sabrosura Le ponemos sabrosura